Explícanos a los morones, ¿cómo que fue un knockout? ¿Qué pasó? Fue un knockout porque pues Maripili cuando se enfrentó a la Chapi Chapi, a Ariana Gutiérrez, obviamente eso fue un knockout porque eso le afectó a Lupillo. Ok. Pero lo peor que le hizo a H80, mala mía, que te interrumpa. ¿Vas a ponerlo? El cántico. El cantó, el charro le cantó a Ariana a las tres segundos, a la reina por poco. Ok, Ariana tiene un novio fuera de la casa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, ella entró con un novio millonario de 45 años. Ella lo dijo desde la primera gala. Lo que pasa es que cuando pasaron las semanas, ayer yo me enteré que el novio fue a darle un mensaje de que estaba supuestamente soltera. O sea que supuestamente el novio, como vio las fechorias de ella y Lupillo, la mandó al carajo, claro. Y luego ella se enteró. Imagínate perder el tiempo con una mujer que está supuestamente confiando en ella y ella allá adentro con un hombre. Y con Lupillo, después con Lupillo. Y después con Lupillo. Hay que tener estómago. El verde, el verde. El viejo verde. Pabrón, como Lupillo. Pabrón. Exacto. Porque si fuera con un hombre no es lo mismo que venga el novio y vea, coño, a Ariana. Peter Han. O Peter Han 80. Exacto. Algo mejor. O Coffield, ¿me entiendes? Pero Lupillo. 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 Eso es lo que le queda son tres conciertos y se va con el señor. Papi, ese tipo está. Pero hay que meterse un pulgante para estar con ese tipo. Tú sabes que la semana pasada criticamos a Lupillo y obviamente Jeremías cogió ese clip y lo posteó. Y la gente bien indignada con nosotros por criticar a Lupillo. A ver, la gente tiene que entenderlo. Ese hombre es como un tres pote. Primero que todo, es como un jeracuado. Es chiquitico. La cabeza. A mí me criticaron un montón porque le hice un meme con un cabeza de huevo. Ajá. Y él. Baby, ese tipo de verdad. Es cabezón. Su tamaño. La cabeza es desproporcionalmente grande para el tamaño de supo. Lo que pasa es que él tiene doble cara porque cuando se gira tú no sabes si se está mirando o te está mirando mal. Exacto. Porque tiene doble cara. Claro. Pues mira, Lupillo, para las fiestas de la calle San Sebastián se buscan cabezudos. Ok, vamos. Vamos a hacer un cabezudo. Para que vayas para allá, no necesitas la máscara. No lo imaginé y todo, diablo.